Cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo decida Cuando yo quieras devolver, pidele a Dios que te lo diga Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy te aviento a perder o a ganar She's the best, I think she represents us And I'm happy here to see you, we're going to support her I think Eva Latina nos representa muy bien She's the leader She's a real demon You know, keep up the good work We love Jenny Malandrina Cerminata 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 She's the leader Let me, Becky, Becky Becky, 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 Becky hola primeramente quiero darles las gracias a todos ustedes que están aquí en este lugar es muy importante para mí su apoyo ustedes pudieran haber estado en cualquier otro lugar en esta noche y están aquí conmigo cosa que les agradezco de todo corazón salud o quieren que sea niña buena I don't think so porque yo soy parrandera, rebelde y atrevida para todos mis parranderas para todos los rebeldes eso de ser niña muy buena no apetece como que aburre y a veces hasta son fios ser parrandera la neta si me orgullece noche tras noche sea por gusto o por dolor hay muchas morras que ya se les hace tarde el que no exista una rebelde como yo y es que la neta de todas yo soy su madre reinas potrancas, peligrosas aquí estoy soy atrevida el que me gusta me le aviento lo que yo quiero lo que yo quiero lo consigo sí señor un hombre macho y muy valiente es lo que pienso que necesita una mujer tal como yo soy parrandera soy rebelde y atrevida soy rancherota y lo llevo en el corazón campaña amarga es pa' las viejas presumidas puro tequila es lo único que tomo yo soy parrandera soy rebelde y atrevida no soy perfecta y tampoco soy de lo peor mas me detengo como gata boca arriba échense un rey con las mujeres como yo soy parrandera soy rebelde y atrevida soy rancherota y lo llevo en el corazón champaña amarga es pa' las viejas presumidas como tejate con su sal y su limón soy parrandera soy rebelde y atrevida no soy perfecta y tampoco soy de lo peor mas me detengo como gata boca arriba échense un rey con las mujeres como yo gracias 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 a todos ustedes por estar aquí conmigo en esta noche y dice así me buscan por chiacalosa soy hija de un traficante conozco bien las movidas me creen de la magia grande de la mejor mercancía me enseño a vender mi padre cuando cumplí los quince años no me hicieron quinceañera me heredaron un negocio que buen billete me diera celular y también biper para que todo atendiera los amigos de mi padre me enseñaron a tirar me quería bien preparada soy primera al disparar las gachas de mi pistola de bueno lo han de brillar borro el negocio completo tengo siembras en Jalisco laboratorio en Sonora distribuidores al rincón mis manos no tocan nada mi triunfo se mira limpio y también la mujer en pura troca del año ese es lo que me paseo me doy de todos los gustos según como yo tanteo mi trabajo muy derecho por eso a nadie transeo por ahí dicen más de cuatro que un día me van a robar el que se animé no sabe con qué gente va a topar siempre cargo a mis hermanos para el que le quiera entrar como una potranca fina soy coqueta y presumida de las obras que les dejo disfrutan mis enemigas no ha habido hombre que me aguante ni rienda ni mis guardias en el famoso parral el parallón y la sierra también allá en el rodeo me conocen donde quiera por ahí nos estamos viendo linda raza yo soy la reina de reina y soy del mero Jalisco yo soy la reina de reinas y soy del mero Jalisco mi corona es de la blanca es de que llaman perito y la carreo a todas partes no es la canción del peligro gran línea de San Isidro he cruzado más de cien mis trenzas sirven de clavo y que algo lleve no cree el perro nunca me ladra soy cariñosa con él al perro le aviento un puesto al migra un coqueteo me dice pa' donde vas le digo voy de paseo y se me siento feliz cada vez que yo te veo la carrera de Chene libera con mis ojos los corridos y esta noche le vamos a seguir un poquito este ensayo me dice hay un par de mil novecientos presente lo tengo yo En un barrio de Saltillo, Rosita Elvírez murió, Rosita Elvírez nació Su mamá se lo decía, Rosita esta noche no sale Mamá no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten desmadres Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió No muera la más bonita, Rosita lo desahiró, Rosita lo desahiró Como que me dio sin Que vivo una vida loca Soy hembra muy diferente Que vivo mi vida recia, quién sabe qué hay en mi mente Que ya está bien del desmadre, que vivió desde siempre Porque tanto les molesta que me quiera divertir Que goce de todo a todo, mi verdad es no fingir Quiero contar mis parrandas, antes que vaya a morir Eres parranda en parranda Música Vengüenza tengo muy forz Que a lo grande me riendo Moro de una fiesta a otra Y sepan que es muy mi gusto Que a lo grande me miento Y el corrido que me dio a conocer aquí en Los Ángeles Es este corrido que compuse Con mucho cariño para todas mis cuñadas Nos dicen las malandrinas porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza y nos gusta el mejor vino En los escalones de baile siempre pedimos corrido ¡Los gritos malandrinas! No somos como las pocas que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada, de nada tenemos miedo Y damos gusto al gusto, aunque otras no estén de acuerdo Las malandrinas, Juan Rivera y sus corridos Hoy partiendo con los rasgos, entre perico y perito Y cantemos desde el rancho Que me traigan agua porque si les sigo al vino Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y de ganas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan darnos llorando Nos enganjan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan No andamos con chico Y cantenle a las malandrinas Hoy partiendo con los rasgos, entre perico y perico Que cantemos desde el rancho ¡Echenle muchachos! ¡Sol de Sinaloa! Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando conmigo Unas veces mi máximo amor Y otras veces mi peor enemigo Esta vez te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas pormigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y hoy te aviento a perder o a ganar Cuando yo quiera devolver Cuando yo quiera devolver Si todo está en que yo decidas Cuando yo quiera devolver Pidele a Dios que te lo digas Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás Porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque No te me antojas Y no he querido Todavía Quiero cantarles una canción para todos los pelones Es más, un saludo para todos los homeboys ¡Gracias! 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 Wasted days And wasted nights I have left for you behind Well, you don't belong to me Well, you don't belong to me Your heart belongs to someone else Why should I keep loving you When I know that you're not true When I know that you're not true And why should I call you dead When you're the blame For making me blue Don't you remember the day 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 Para todos los que son o los que parecen cholos Que también se merecen sus canciones, los carnijos Why should I keep loving you When I know that you're not true Why should I call you here When you're the blame You're making me blue It's just like heaven, being here with you You're like an angel, too good to be true But after God, I love you, I do Angel baby, my angel baby When you are near me, my heart just gets a beat Si yo te veo, parte el corazón Porque te quiero, mi amor Orangely, my heart just gets a beat Si yo te veo, parte el corazón And I want to love you, like I do Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Thank you Cuánto me gusta cantar con la banda Que se oiga esa tuba muy cerca de mí Salir de noche y llantarme paseando Con los de mi raza me siento un clic Yo soy chicana, californiana Y de Jalisco mis padres son Y mis costumbres son mexicanas Mi sangre es brava y le canto al amor Oh, que en mi orita el abandonado El despreciado el viñete también Quiero cantarle a todos mis paisanos Como caliciense no me rascaré Que viva Jalisco, don Felipe Oliver Y no seré una reina Pero no me rascaré señor Briten muchachos que al son de la banda El conjunto norteño les voy a cantar Pa' que no añoren su pueblo querido Si aquí en California y en México están Viva Jalisco y los honorentos El gente alegre que sabe gustar Porque de ahí viene esta hembra valiente Que estos curridos se atreven a cantar Las malandrinas reina de tema Mi vida loca y la chaca también Y que la banda siga tocando Que sea chicana yo les faltaré ¡Vale! ¡Vale! Jesús Te las voy a dar Y le he dado a mi hijo La piche en la house Se lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan alumbada Era poco para ti Era poco para ti Te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mi Y de veras Y de veras Tú te pasas Y de veras Te aguanté tus pegaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre a mí Sobre a viz Sobre a vinte años Y tus frente ya me extraen Fue tu gusto y la porriti Me sacaron apurada Yo que ni los calzones me puse, me cae Sergar Y se las voy a dar Se las voy a dar Otro Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus sentientes Sergar Se las voy a dar Otro Que las quiera Mis felicidades valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera ¡Vale! Y con este Que son malas lindas Y de veras Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus regaderas Hoy te pongo Hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaños En tu frente Ya lo extraño Fue tu gusto No hay engaños Que se iba por ti Cuando yo grabé esta canción Nunca me imaginé Que se iba a convertir en realidad Ay, güey Miren qué pena me da Salud a todos los que están arriba Ahorita se las voy a ir a dar a todos ustedes, ¿eh? A ti, güey, que estás ahí Tú eres el primero That's right, baby What's up, güey? Y se las voy a dar Ay, no, ese no Se las voy a dar, señor Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus dientes Si las voy a dar a otros Al primer güey que las quiera Mis gracias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las quiero dar A los de Jalisco A los de Michoacán A los de Monterrey No compraron boleto los mendigos A los de Guanajuato Los de Sonora y Sinaloa A los Matones de Guerrero Aunque otro Chilango ¿Qué me falta? Colima Durango, sí Vamos hasta otros países Para que vean que yo soy buena gente Yo tengo para repartir Para toda la gente Centro y Suramericana Para toda la gente De Guatemala Toda la gente de Nicaragua Los uruguayos Los paraguayos Los argentinos Bueno, todos los que hablen español A los salvadoreños también Se las voy a dar A todos Cuando habrá Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el muro No quiero que seas Un testiguiente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo Como adiós Abriré sus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abrazo con pasión Cuando abrazo con pasión Y me quieras abrazar Fallarás Fallarás en el hueco Y a quedarnos en lugar Pero en esta caridad Y me lloró con pasión Tu te dejó Fue el corazón. Mi amor, denunciar a ti fue como renunciar a mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo. Sí, yo sé que llorarás y eso me duele, pero no me detiene. Porque lo hago pensando en ti, en ese mañana en el que darás cabida a otro amor. Y al hijo que tanto deseamos y que yo no te pude dar por lo que tú y yo sabías. Y si en tu llanto me maldices, en tu futuro me bendecirás. Y recordarás esta noche, esta noche llena de amor y de lágrimas. Adiós mi amor y recuérdame siempre. Y si quieres ver tú, que te dejo como a mí. Y si quieres ver tú, que te dejo como a mí. Y si has quedado en ti lugar, pero en esta tormenta. Si yo les dejo Muchas gracias, muchísimas gracias Quiero darle las gracias a los clubes de fans que están aquí conmigo en esta noche Empezaron con las malandrinas Se convirtieron en socias Ya eran chacalosas Y ahora son tequileras las cañitas Próximamente serán parranderas rebeldes y atrevidas Los clubes de fans son los que siempre, siempre me han defendido Cuando sucede una cosa, sucede otra Que dicen esto de mí, que dicen lo otro Que ya critican acá, que ya critican allá Y como yo soy muy dejada Ellas me tienen que defender Pero siempre les he dicho a mi público Que la gente que tenga algo que decir de Jenny Rivera Sea este público Bueno, si es público no hablan de uno Si son las personas que les gusta hablar mal de los artistas En una ocasión les contesté con esta canción Que dice así Y esta va para todos los nopales Es called Divina Tú pítale, mijo, que al cabo tienes mucho aire Salud Ya me di cuenta que andas diciendo que soy muy atrabajada Puesto que el otro que fue y que vino y que yo no valgo nada Me falta mucho patata, quiero, porque hablas mal de las ramas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara ¿Y sabes qué? Eres igual que un opal Y así serás todo el tiempo Igualito que un opal Muy verde por fuera y vamos a por dentro Eres igual que un opal Siempre seguía haciendo Igualito que un opal Muy verde por fuera Y como Y baboso por dentro Y pa' que se meten con la vida me cae A ratos te las miento y no aguantas Me falta mucho pa' caballero, porque hablas mal de las ramas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara Pa' que hablan de uno Se me sube los Rivera, ya saben Ay pero que las artistas no tienen que hablar así Ay pero que las artistas tienen que ser profesional Estoy de acuerdo Lo que sucede es que yo no soy artista Yo soy una mujer que canta Y es muy diferente Y cuando le canto a un pueblo como al mío A ellos no les extrañan las babosadas que hago Por lo cual Eres igual que un opal Y así serás todo el tiempo Igualito que un opal Igualito que un opal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Eres igual que un opal Y siempre seguías siendo Igualito que un opal Muy verde por fuera Y baboso por dentro Y baboso por dentro Y aunque se escondidas Y aunque se escondidas No tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso vas ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo ¿Quién te habla así? Es mi corazón Enamorado Lo siento Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque se escondidas Aunque se escondidas Pero no me digas Que me digas tu amor Porque me quitas la vida Aunque se escondidas Pero no me digas Sin mi vida Nunca Billie Siempre Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que se mal Ni al día Pero le falta Madurar A mi niño Blanco como él Y yo Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin suñas Arañándome La espalda Sin tus manos Que me estrujan Todo cambia Misma cosa Hay estrellas de color rosa Que vengan los coros Del cuerpo Ambrosías 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 Y sentir Y sentir que puedes Alcanzar El cielo Hacer el amor Con otro Espaldarte No amor No lo tomo No lo tomo Esta parte del show A mí no me gusta Porque yo soy muy seria Pon eso pa' acá Ponlo abajo, mi hijo A ver, muchachos Ándale tú Suelta eso ¿Quiere ir a tu wey, mi hijo? Porque I'm either going to piss in it Or drop it Put it under your chair Abajo de la silla, wey Thank you Las manos atrás, por favor, señores Jóvenes Amarren las manos Tie your motherfucking hands in the back Me da mucha pena hacer estas cosas Soy una mujer muy seria Pero me pidieron que lo hiciera como parte del show Por lo cual me tengo que sacrificar Y decirles que las manos van atrás No las vayan a soltar Por favor Ustedes no me pueden tocar a mí Nomás yo los puedo tocar a ustedes Me dejaste Y me dejaste bien Y ahora que estoy abandonada Y ahora que estoy abandonada Me dejaste Me dejaste Como una papa sin plaza Como una uña sin mugre Y la mugre de su Me dejaste Me dejaste Como una uña sin cerilla Como un amarillo Como un amarillo Como un amarillo Corriente Y el corriente eres tú Me dejaste Como alubio sin tequila Como a un bebé sin su mamila Y el mamila eres tú Verás que estoy sufriendo Y ansiosos pero ocurrir eso Y en ti yo soy la que salió perdiendo Pero perdiendo me gusta El consuelo de todo me va Y en este día paso linda Me dejaste Me dejaste Como un ojo sin araña En la araña sin araña Y la araña eres tú Me dejaste Como una cueva sin ojo Como un barco sin ojo Y el baboso eres tú Me dejaste Me dejaste Como a titán sin su canal Como a tazán sin su puñal Y el puñal eres tú Ahora me bebo Me subo Me bajo Me voy Me alegro Me quiero Y la paso brutal Un aplauso para mis víctimas Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuando sufren mis pechos que loten Tan solo por ti Y así cantamos los Ribera Paz Pobre de mí Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver De desearme Te cumpliré Y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti ¿Y pa' qué quieres que vuelva? ¿Pa' qué? Si ya sabes Que no durabas nada, mija Y es neta me cae Podrás pensar Que me dolió Que me dolió Que me dejara Si es muy cierto Y como tú comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado Antes de irte Te juro que por ti Ya nada puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Jure que nunca volveré Y no volveré Jure que nunca volveré Y eres la rosa suprema Y la flor de toda verdad Dando amor Por tu limpio amor Madre Me llenaste de ternura Me volteaste en mi niñez Tuviste el corazón y sin condición, madre Pero no tengo presente, quizás llegues a pensar Pero no es así y te lo digo aquí, oh madre Fuiste tú, la fiel y copia de la vida, la que ha marcado mi vida Fuiste tú, fuiste tú, el ser que me ha consolado Porque uno deja a mi lado Fuiste tú, y eres tú, la que da todo por nada La reina, la homenajeada Hoy eres tú Madre, estoy en deuda contigo Porque no tengo con qué pagarte todo lo lindo que recibí Por tus oraciones y tus lecciones Por tu fuerza y por tu ternura Porque sin condición alguna entregaste pedazo a pedazo el corazón entero Porque serías capaz de no comer por alimentarme a mí Porque te sacrificaste a sufrir con tal de verme feliz Porque tú eres grande Es homenaje para ti ¡Gracias! 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 Piano player Piano player Piano player Piano player Piano player ¡Gracias! 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 Para mi padre, lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han llenado de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Y es que yo en verdad no entiendo Dios mío Por qué Se nos va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Te pido No La siguiente canción Es la neta y me voy a echar un trago por eso La canción que vivo Y que realmente es una realidad en la vida de Jenny Rivera Y dice así muchachos Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Tapice de billetes tu casa Y tu nombre le ve hasta las nubes Esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te vi todo lo que te faltaba Con cariño oscuro tus heridas Con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Ya olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tires el mundo en tus manos Como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Y ay chiquito Lo tienes El cerebro pues Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Te saqué del infierno en que el infierno en que el infierno Cuando yo te subí hasta las nubes Y te di lo que hoy tanto Hoy que tires el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presume Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto La noche tras noche perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo He quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves Dile que eres un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia ayude el lío a lo pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé Que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que si a él le interesa regresar conmigo Resolverle a mi mar este grave lío Amiga, si lo ves y le quedé día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Que si a ella no le importa acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves Dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin él Que dejo su rastro y huellas de mi piel Amiga, si lo ves Dile que marco mi vida en soledad Pues no sé si hay un delirio a reprender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Resumías de viejas nuevas Yo no sé si para herirme Si lo hiciste ya mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pa' sus espaldes Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Y como dice Rosita Pues si malamente Que me puedas dar Si no tienes nada Pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un viejo En que sirve a dos amores Con algunos queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pa' sus espaldes Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Los quiero mucho Y muchas gracias Yo también quiero ganar I love you Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you very much